El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo, tu Dios, declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad.